Estamos terminando un año bien interesante, un año que estuvo probando quién es quién, estuvo probando quiénes son gente de fe y quién no, estuvo probando quiénes estaban realmente jugados por Dios. Sacó a luz a los que estaban entre nosotros pero no eran de nosotros, como dijo Jesús por algunos. Sacó a luz y también confirmó que podías tener victoria a pesar de las luchas que hubo. Porque muchos de los que estamos aquí pensamos en algún momento, Señor hasta aquí nomás me llegó la energía, no puedo más. Sin embargo Dios volvió a darte fuerzas y te sostuvo hasta aquí. También muchos hemos estado cargando con muchas cosas antiguas o nuevas que pasaron este año. Algunos sintieron que viejos temores o inquietudes se exacerbaron, se activaron por las cosas que pasaron. Personas que habían sido vencedoras en el área del temor fueron tan bombardeadas con propagandas de temor y con espíritus. Con espíritus de temor también había operando que volvieron a nacer viejos temores que estaban ahí. Muchos cristianos que se estaban acostumbrando a vencer todas sus batallas perdieron algunas en este año. Gente que estaba conociendo un Dios que le daba victoria en todo lo que hacía, empezaron a encontrar situaciones en que las cosas no salieron tan como lo esperaban. Balance del asunto es que fue un año de mucha escuela para muchos, creo que para todos. ¿Le pasó así o no? Un balance de mucha escuela, donde aprendimos que cuando vienen los conflictos y estos de dimensiones grandes, es mejor estar bien plantados en Dios. Que los que estuvieron parados en la roca sólida que es Jesucristo, la pasaron mejor que los otros. Que también tuvimos nuestras batallas, que también tuvimos nuestras pérdidas. Pero la victoria la alcanzamos, la mantuvimos. ¿Sí o no? ¿La está viendo o no? Que en este tiempo de desierto se notó el que estaba afirmado en serio a Dios, el que estaba abrazado a la fe, porque a pesar de haber tenido tentaciones de bajar los brazos o de entibiarse o de quitar su compromiso en el servicio que estaba haciendo, decidieron mantener todo lo que estaban haciendo. Y entonces descubrieron que también aquí, en este 2020, sucedió lo que sucedió en Egipto en la tierra de Gosén. Y que cuando muchos se hundían en la oscuridad, en la tierra de Gosén había luz. Porque he escuchado este año las noticias más drásticas sobre la economía argentina y sobre la economía de Latinoamérica. Y en general sobre la economía mundial, las noticias más drásticas y más oscuras que haya escuchado, las escuché este año. Sin embargo, los testimonios más fuertes de crecimiento económico también los escuché en este año. Quiere decir que había una tierra de Gosén operando. Y alguno me va a decir, pero pastor, yo la verdad que no tuve mucho testimonio en esa área. Tranquilo, viene su victoria. ¿Cuánto lo creen? El tema es, ¿cómo será el 2021? ¿Cómo será el 2021? ¿Cómo viene? Bueno, de eso le voy a hablar el domingo próximo y vamos a tener un culto de bendición de 2021 y le vamos a poner nombre al 2021. ¿Y por qué no lo dice hoy? Porque hoy tenemos que prepararnos para estar en posición para entrar al nuevo año. Así que es necesario lo de hoy para que le puedas poner una marca el domingo que viene y te prepares a entrar a un año extraordinario. El mundo está asustado con el 2021. No saben cómo viene. Posiblemente no sea un año fácil, pero le aseguro que Dios tiene todo preparado para una gran victoria suya y de cada uno de nosotros y de nuestras familias también. Para eso tenemos que aprender a enfrentar las situaciones complejas, los momentos difíciles. Le invito a usted que está conectado. Primero, gracias por estar conectado. Yo lo bendigo y oro para que toda la unción de victoria y de autoridad que va a caer acá también usted la reciba en su casa. Pero quiero animarle a que comparta esta conexión porque muchas personas que están en derrota a veces no le alcanza la pena ni para conectarse con el culto. Por favor, compártales, llámeles, anímeles. Pablo preparó a un equipo tremendo alrededor de él con el que hicieron viajes, conquistaron naciones. Pero él se enfocó también en la preparación de su mejor pastor, que era el pastor Timoteo, que cuenta la historia no bíblica que estableció una iglesia que puede haber sido la más grande del mundo en ese momento. Creo que fue la más grande del mundo en ese momento, porque Dios le dio a él una gracia especial. Pero entre las enseñanzas que Dios le da a Timoteo, usted puede ver en las dos cartas que le hizo a Timoteo y las enseñanzas que sigue dando, le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Alguien que va a vencer en la vida cristiana sabe que hay hostilidad del mundo, del sistema del mundo y del infierno contra Dios, contra su reino y contra los hijos del reino. Pero dice que tenemos que aprender a fortalecernos y formarnos. Alguna vez le dije, Señor, pero ¿no tenés poder sentado en tu trono para soplar y apagar todos los enemigos? Sí tengo, pero no lo voy a hacer. Porque quiero que ustedes se marquen con el ADN de los que saben vencer y no le tienen miedo a nada. Dios nos está formando a nosotros. Usted no es el mismo que el año pasado. Usted tiene otra templanza. Usted no es el mismo que el año pasado, porque muchas cosas que le daban miedo, usted ahora las pasó, las venció y ya no le tiene más miedo. Dios nos está formando. El apóstol Pablo estaba predicando la palabra en la ciudad de Listra y Dios los respaldas. Y Dios los respalda con tremendas señales. Y se levantan algunos y dan vuelta al pueblo que estaba recibiendo los milagros y lo apedrean y los sacan, parece muerto afuera. Y el hombre se para, vuelve a la ciudad a predicarles, se va a otra ciudad, predica, vuelve a Listra otra vez, por tercera vez y les enseña que los que conquistan el reino de los cielos saben enfrentar las tribulaciones sin ser vencidos. ¿Saben? Tenemos que aprovechar este año que tuvimos para capitalizar en nosotros y convertir en fortaleza todas las cosas que nos pasaron este año. Y yo creo que en este culto Dios lo va a activar para que usted se pare con otra fe el domingo que viene a ponerle nombre al año 2021. Así que este domingo y el que viene son determinantes. Quien me enseña esto es el Señor, así como Dios le enseñó a sus hombres, a los que Él usó en la Biblia. Y me encanta ver cómo Dios enseña a los hombres de Dios cuando están derrotados o derribados o desanimados o que están enfrentando muchas luchas. Yo veo cómo lo levanta a David. Usted se pone a leer los Salmos. Estoy haciendo, he hecho durante todo el 2020 un estudio de los Salmos. Estoy revisando uno por uno. Les digo que es increíble cómo Dios levanta a David de lo más profundo de Él y lo está levantando para afuera. Lo saca para arriba y le empieza a enseñar que Él es el que rescata del hoyo tu vida, que te saca del lodo de la desesperación, del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, que coloca tus pies sobre peña en lugar firme, en lugar espacioso. Él aprendió a levantarse así. Moisés cuando vio venir el ejército de Faraón y lo único que tenían delante era el mar diciendo es imposible salir vivo de aquí. Y él estaba clamando al Señor asustado. Le dijo, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. ¿A dónde, Señor? No son buzos, son soldados, son familias. Pero Él aprendió y le dijo, no te quedes ahí, levantate y mirá la victoria que Dios te va a dar. Cada vez que tenés una lucha que te está complicando la vida y sentís que te estás cayendo, la voz de Dios te dice, levantate que te voy a mostrar una victoria que nunca antes viste. Y si alguno quedó medio tambaleando este año, déjeme decirle que este es tiempo de levantarse y ver la victoria que Dios está a punto de entregarnos en este tiempo. Esto no es un mensaje motivador porque pensando en el año, Dios me habló esta madrugada sobre esto y me dijo, quiero que les digas que voy a darles fuerzas para creer, para conquistar y que yo voy a darles una gran victoria. Cada vez que tengan una lucha fuerte, yo voy a mostrarles la victoria que está por delante. Josué también fue enseñado en esta dirección. Y cuenta la historia, Josué capítulo 7. Les voy a leer desde el versículo 2. El versículo 1 habla de que uno se zarpó y cometió pecado y trajo maldición a Israel. Dos, Josué, le cuento primero, Josué venía de conquistar Jericó, la ciudad más amurallada de toda la tierra prometida. La ciudad invencible de Canaán acababa de ser tomada por ellos. Ellos vieron el poder de Dios derribando los muros y no dejando nada ahí. Y ellos entraron después de darle vueltas al muro, cayeron, entraron, conquistaron la ciudad. Y así comenzó la entrada a la tierra prometida. Yo creo que los soldados de Josué estaban agrandados. Cuando se iban así y daban vuelta a mirar Jericó, todos los escombros de las murallas, el humo del incendio, decían, discúlpenme, y salían a caminar así. Entonces, la siguiente ciudad que les toca conquistar es una ciudad pequeña que no tenía muchas murallas. También estaba amurallada, pero con murallas más pequeñas y era con un ejército más chico. Entonces, dijo, a ver, ¿cómo hacemos con esto? Josué envió unos hombres desde Jericó a la ciudad de Jai, esa es la nueva ciudad que iban a tomar, que está cerca de Betaben al oriente de Betel, y les dijo, vayan y espíen la tierra. Los hombres fueron, espiaron a Jai y volvieron donde estaba Josué y le dijeron, no hagas que todo el pueblo vaya contra Jai, con unos dos o tres mil se puede atacar a Jai, así que no los molestes a todos haciéndolos ir hasta allá, porque ellos son pocos. Entonces, unos tres mil hombres atacaron a ese pueblo, pero fueron derrotados por los hombres de Jai. Primero, los israelitas se dieron a la retirada cuando los hombres de Jai resistieron el ataque de las puertas de la ciudad. En el contraataque, los de Jai mataron a 36 hombres. Mientras perseguían a los israelitas hasta las canteras, otro grupo de Jai los atacó matando a más en la bajada. Entonces, el pueblo se atemorizó y perdió el ánimo. La sorpresa para el pueblo fue que el Dios que dijo, no te dejaré y no te desampararé, parecía que les había fallado. La fe de ellos era, si venimos con Dios, nada nos puede pasar. Y acababan de enfrentar una derrota. ¿Saben? Una de las cosas que tiene que aprender el cristiano es que acá estamos en lucha y en batalla y que todavía no tenemos la perfección de Dios en nosotros y que tenemos que aprender no solamente a vencer y a quebrantar, sino aprender a levantarnos cuando tenemos una derrota. Yo creo que la sorpresa a ellos de haber perdido, ellos vieron cómo Dios derrotó a Faraón, ellos oyeron cómo Dios derrotó a Faraón, ellos vieron la columna de fuego en el desierto, ellos oyeron de sus padres cómo el fuego los había defendido del ataque del ejército, ellos sabían que ni el mar los pudo detener y Dios abrió el mar, ellos caminaron por el desierto esperando el momento en que la nueva generación entraba hacia adentro y vieron cómo Dios abrió el río Jordán, ellos estaban viendo victorias y oían de un Dios de victoria, entonces enfrentan la ciudad más grande, estaban todos asustados pero vieron la victoria, sin embargo, cuando entraron, cuando tuvieron su primer derrota, sintieron que no servían para nada y que habían perdido todo. Lo mismo le pasa a los cristianos, que cuando están en lucha pegan un tropezón o algo que estaban planeando no les salió. Lo que pasa es que en las iglesias contamos solamente los testimonios de las cosas buenas y no contamos los tropiezos que tiene la gente, entonces muchas veces la gente piensa que a todos le va perfecto y el único que tiene problemas y a veces pierde batallas es usted. Entonces usted pone un negocio y escuchó 10 testimonios de que y yo puse esto y ahora tengo aquí, yo puse tal cosa y vendí mil veces más y yo hice aquello y usted puso un negocio y le fue mal. Y usted dice soy el único que me va mal. Mi fe no alcanza o algo no anda o qué pasó. No, lo que pasa es que entendimos que es una estrategia de Dios glorificar a Dios con lo que Él hace y por eso le damos más énfasis a los testimonios que a los conflictos. ¿Se imaginan que pase gente acá a contarle todas sus derrotas todos los días? Uy, usted va a tener ganas de pegarse un tiro. Pero nosotros necesitamos, la palabra dice acuérdate de todos sus beneficios, la palabra dice proclama las obras de Jehová, las maravillas de Jehová. El informativo pasa a los testimonios del diablo, Él muestra y se agranda con todo lo que es capaz de hacer. Pero nosotros le damos gloria a Dios. ¿Me va entendiendo en esto? Pero usted tiene que saber algo, que no todo el mundo vive perfecta las victorias, sino que todos tenemos nuestras batallas con victorias y con algunas derrotas de tanto en tanto. Y tenemos que aprender que las derrotas no nos tienen que tirar abajo y llegar a tocar fondo tampoco nos tiene que tirar abajo porque forma parte de que somos barro y la gloria de Dios está en nosotros. Pero un día de estos, cuando el Señor nos venga a buscar, no habrá ninguna clase de derrotas. Así como no habrá ni lágrimas, ni tristeza, ni bajón, tampoco va a haber ninguna derrota porque ahí estaremos en la plenitud de lo que vamos a hacer. Entonces, para nosotros este tiempo en la Tierra es casi, le diría, como un tiempo de entrenamiento. ¿Se entiende o no? Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué la derrota? La derrota muchas veces sirve para enseñarnos que tenemos que hacer ajustes. El versículo 1 de este capítulo dice que había uno que había violado la orden de Dios de no llevarse nada de esa ciudad. Y había uno que vio algunas cosas y las llevó y trajo maldición para todos. Pero ese es el gran pecado, el obvio, el evidente. Pero había otras cosas también que a veces los cristianos cometemos. Fíjese que dice, Josué envió hombres desde la ciudad de Jericó hasta Jai y les dijo, vayan y espíen la tierra. Eso él había aprendido de Moisés. Moisés hizo eso para entrar a la tierra prometida. ¿Y cómo le fue? De los doce espías que entraron, solo Josué y Caleb dijeron, vamos a conquistar. Y los otros diez le hicieron perder la fe a la gente. Ellos desfallecieron el corazón y terminaron muriendo en el desierto durante cuarenta años hasta que se terminó toda esa generación. Y ahora vuelve a mandar espías. Me parece que la victoria de Jericó lo hizo sentirse muy seguro. Es un problema cuando las victorias nos hacen sentir dos, tres victorias juntas. Ahora sí, nadie me tira abajo. No, seguí dependiendo, seguí oyendo. Jesús era uno de los espías que había entrado y fue uno de los que dijo, los vamos a vencer. ¿Por qué? Porque ellos vieron cosas gigantes y estos vieron, ellos se pararon en la palabra. Ahora estaban mandando espías a que hagan lo mismo que él hizo. En vez, en vez de ponerse delante de Dios y decirle, Señor, quiero otra palabra para ir para allá. ¿Sabe? Tome una marca en su vida en todo lo que haga. Siempre hágalo con una palabra. Se le presenta una oportunidad para un negocio o para algo que tiene que hacer o para una compra y usted dice, bueno, ya analicé, todo me va bien, espera un poquito. No te voy a comprar eso todavía. Voy a esperar una palabra y voy a esperar una palabra. Pero mira que vas a perder la oportunidad. Si esto es de Dios y yo estoy gastando tiempo para esperar una orden de Él, si eso es mío, no me lo van a tocar. Y me quedo esperando una palabra. Cuando tenés una palabra, tranquilo. Porque a veces que Dios te da una palabra de que hagas algo, que la gente te dice, no, no hagas eso. Pero mejor hacerle caso a Dios que a la gente. ¿Cuántos entienden? Entonces, Él mandó espías y los espías vienen y le dieron una estrategia a Él. Pero el problema es que era una estrategia humana de acuerdo a lo que los ojos ven. Así que vienen y le dijeron, no hagas que todo el pueblo vaya contra Jai. Con unos dos o tres mil hombres se puede atacar a Jai. Así que no los molestes a todos haciéndolos ir hasta allá porque ellos son pocos. Opinión humana. Hay gente que por moverse en la opinión humana termina perdiendo las grandes victorias que Dios quiere entregarle. Entonces, está bien que cuando hay consejeros cristianos que te aconsejan algo de acuerdo a la palabra, Dios te puede estar hablando a través de ellos. Pero no por lo que diga la mayoría o con lo que la gente en general te diga. Así que, solo unos tres mil hombres atacaron a ese pueblo pero fueron derrotados por los hombres de Jai. Dios no había planeado esa derrota pero aprovechó esa derrota para enseñarle algunas cosas. ¿Saben? Aunque tengas victorias todos los días de tu vida cada próximo paso Señor, quiero una palabra. Quiero una palabra. Está bien que haya consejeros cristianos que te ayuden pero quiero una palabra. ¿Me va haciendo o no? Aleluya. Así que atacaron, fueron derrotados se dieron en retirada los persiguieron y dice entonces mirá la consecuencia de hacer las cosas mal. Entonces el pueblo se atemorizó y perdió el ánimo. Los dos peores venenos para una buena conquista es el temor y el desánimo. El pueblo entero se llenó de miedo y se desanimó. No, yo no sigo. No, yo voy. Cuando uno está desanimado dice cosas de las cuales después se arrepiente. No, yo nunca más voy a hacer esto. Yo no voy a servir más a Dios porque qué sé yo. Y se está atando porque está desanimado. Y la gente con temor peor todavía. Es un peligro hablar con gente temerosa por la forma en que hablan. Pero la derrota les generó temor. Las derrotas suelen generar temor. Pero los que aprenden a levantarse en Dios con cada derrota cada derrota les genera un desafío de ver la gloria de Dios de cómo Dios lo va a hacer de nuevo en la siguiente vez. ¿Cuánto me van entendiendo? Así que entonces el pueblo se atemorizó y perdió el ánimo. Y lo mismo le pasó al líder. Y dice Josué rasgó sus vestidos y se postró rostro en tierra ante el arca del Señor y se quedó allí hasta la noche acompañado por los ancianos líderes de Israel. Y ellos se arrojaban polvo, tierra en la cabeza en demostración de dolor. Que esa es una una tradición de los hebreos. El hombre de fe, el hombre que dijo los comeremos como pan, el hombre que dijo los vamos a conquistar aunque haya gigantes porque Dios ha hablado, ahora está hablando desde el desánimo y del temor hasta el más grande cuando se deja invadir por el desánimo y el temor se vuelve alguien terrible para hablarle a Dios. Y empieza a cuestionarlo a Dios. El grandote Josué el gran libertador el gran conquistador Señor Dios ¿por qué nos hiciste atravesar el Jordán para luego dejar que los amorreos nos destruyan? Ojalá hubiéramos quedado satisfechos viendo el otro lado del río como Moisés Moisés que desde allá vio y no pasó dijo ojalá nos hubiéramos quedado tranquilos con ver nomás la tierra ya estábamos. Señor ¿qué puedo decir ahora que Israel ha sido vencido por sus enemigos? Como decís ahora no tengo más oportunidad. Los que son derrotados por el pecado o por un fracaso o por una lucha o porque le salió mal un noviazgo un matrimonio le salió mal un negocio o le falló el ministerio le falló el liderazgo o lo que sea creen que no hay más salida. ¿qué puedo decir ahora que Israel ha sido vencido por sus enemigos los cananeos y toda la gente que vive en estas tierras se van a enterar nos van a rodear y nos van a matar a todos? Estaba profetizando muerte el mismo que dijo que los iban a comer como pan. Nos rodearán nos matarán a todos y entonces ¡ah! ahí te quiero ver Dios ¿qué harás para que no se desacredite tu gran nombre? Me parece Dios que te equivocaste feo ¿cómo permitiste que nos derroten? y ahí Dios le habla ahí Dios le habla y le dice hijo yo no planeé que ustedes pierdan lo que pasa es que no fueron obedientes cada vez que hay una derrota quiero que saques esto cada vez que hay una derrota hay algo para aprender cada vez que tropezaste en algo hay una lección que Dios quiere que aprendas para que no te vuelva a pasar cada vez que fallaste en una relación y estabas en un noviajo o que se yo o arreglando tu matrimonio y se volvió a desarreglar siempre hay una lección siempre decirle Dios ¿qué tengo que aprender para volver a pelear? Señor ¿qué tengo que aprender para conquistar lo mío? siempre tenemos algo que aprender y el Señor está dispuesto a enseñarnos así que no se olvide que la clave del hombre de victoria del hombre de conquista no es solo vencer es aprender a levantarse cuando tropezó y cayó que alguien diga fuerte conmigo me voy a levantar diga pase lo que pase me voy a levantar así que el Señor se para delante de Josué Josué todo con tierra en la cabeza despeinado su ropa rota llorando 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 esperando que el Señor le diga a ver vengame Josuécito el Señor se para y le dice levántate ¿por qué te postras así? yo me lo imagino a Josué escuchando la voz clara de Dios él estaba llorando Señor ¿por qué? y ahora vas a ver que va a pasar con tu nombre y ahora todos nos van a matar y escucha que Dios le dice levántate ¿por qué te postras así? y se para Josué y se sacude un poco la tierra y se le hacen surquitos entre la tierra que tenía y las lágrimas y se le hacen y se queda escuchándolo me imagino Josué ¿vio cómo hace el chavo después que termina de llorar? como diciendo a ver ¿quién me va a decir Dios? asustado porque Dios lo trató mal levántate ¿por qué te postras así? dice número uno Israel ha pecado y rompieron el pacto si pasó algo es culpa tuya no me acuses a mí y dice y por eso dice el versículo 12 los israelitas escucha por eso los israelitas no son capaces de enfrentar a sus enemigos quiero decirte que el pecado te incapacita para obtener victorias el fallarle en los pactos a Dios te incapacita para tomar las victorias en fallarte en un compromiso que hiciste con Dios te incapacita dice porque hay pecado el pueblo no es capaz de vencer a sus enemigos son leyes espirituales principios espirituales que tenemos que aprender y capturar dice no son capaces de enfrentar a sus enemigos sino que huyen de ellos porque han actuado mal y han sido condenados a la destrucción yo no voy a ayudarles a menos que destruyan todo lo que ordené que fuera destruido así que ahí Dios le da una estrategia se paran por 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 tribus así que el señor número uno le dijo levántate si usted sufrió algunas derrotas este año o antes no se quede levántese no se siga lloriqueando como mucho no voy al culto porque yo al final perdí nada levántese y usted que está ahí en su casa levántese y no se quede lo segundo santifíquese aprenda la lección y revise que cosas tiene que ajustar adentro suyo tal vez tengo que corregir mi carácter tal vez tengo que ser más temeroso que Dios más temeroso de Dios tal vez tengo que aprender a ser más cariñoso con mi familia o más trabajador en algo o más dependiente de Dios y tengo que orar un poco más para que Dios me dé una palabra y yo no sea tan yo hago lo que a mí me parece porque soy inteligente perfecto pero él conoce cosas que vos no conoces le dijo santificate corregí saca lo que está mal para no volver a tener una derrota así que le habla a Josué y le dice luego el Señor le dijo a Josué versículo 1 del siguiente capítulo no tengas miedo ni te desanimes wow cuando el Señor te habla así él no solo te da una orden de que lo hagas mucha gente te puede decir no tengas miedo mucha gente te puede decir no te desanimes pero cuando Dios te dice no tengas miedo su palabra está equipada con poder y al momento el miedo se va y él te dice no te desanimes y cuando te das cuenta volvés a tener fuerzas en Dios si sos capaz de creer las promesas y la palabra de él aunque hayas cometido un error aunque hayas fallado y aunque sea tu propia culpa que hayas tenido algunas derrotas y aunque sea culpa de otro o de quien sea cada vez que tengas una derrota Dios no va a venir a decirte no servís para nada jamás siempre Dios te va a decir levántate no te desanimes ni tengas miedo tengo una palabra para todos los que la pasaron mal en el 2020 levántense no se desanimen y no tengan miedo porque Dios sigue en el trono y Dios sigue con nosotros levántate no te desanimes y no tengas miedo porque el Señor te va a sostener y te va a levantar lo declaro en el nombre de Jesús así que le dice vas a enfrentar a Jai lleva contigo todo el ejército y ve hasta Jai primera lección te dijeron no, no hagas mucho ponele un poquito nomás acá manda 30 mil nomás porque si porque no Dios le dijo nunca hagas nada a media máquina ponele todas las pilas a todo lo que hagas a la ciudad grande todo el ejército había una ciudad más chiquita todo el ejército no importa lo que hagas en el 2021 ponele todas las fichas todas las pilas todas las ganas porque sabes que vas a ver la conquista de Dios a lo que sea ponele todas las fuerzas no lo hagas a medias hacelo con todo que alguien diga conmigo con todo más fuerte con todo lleva contigo todo el ejército y ve ahora hasta Jai una vez predicando aprendí una lección que la enseñé en aquel tiempo y la vuelvo a enseñar ahora es yo creo que Josué le dijo señor todavía le dolía la paliza que le dieron señor y si empezamos por el otro de allá de la punta déjame que se me pase primero lo que pasó acá no levantate y anda a donde perdiste porque si no el fantasma de esa derrota te va a perseguir toda tu vida anda a donde te caíste y volvé a pelear yo quise empezar el ministerio señor y se me fueron los líderes y hablaron mentiras y entonces me arruinaron todo así que ahora me voy a dedicar a voy a hacer malabrismo en la esquina y dice no, no, no anda y vence ahí si yo te mando a hacer otra cosa bueno y dice ah tal vez sea tu voluntad que yo haga otra cosa no, no, no nunca vas a empezar algo enviado a hacer cosas de Dios huyendo de una derrota anda primero arregla eso donde derrotaste llenaste de una victoria y salí con manto de victoria a donde Dios te mande nunca te guardes una derrota por ahí porque es una pequeña zorra que va a trabajar adentro tuyo y te puede ir dañando las cosas que hayas hecho así que Dios le dijo no, a ningún otro lado a Jai de nuevo vayan a Jai otra vez dice fíjate voy a entregar en tus manos al rey de Jai su gente su ciudad y su tierra y harás con Jai y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó y con su rey ¿qué es eso? lo que le faltaba a José la palabra la palabra ahora Dios no le había Dios le dijo mira que yo he entregado a Jericó con sus con sus valientes y sus varones a su rey y a sus varones de guerra le dijo a José pero a Jai no le dijo nada anda es chiquitito voy solo no, 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 no aunque sea chiquitito andate con una palabra y ahora Dios le dice ahora si te digo con mi boca voy a entregar en tus manos al rey de Jai su gente su ciudad su tierra y harás con su rey lo mismo que hiciste con Jericó aleluya la única diferencia es que allá no les di permiso que toquen la riqueza ahora si toquen toda la riqueza y es de ustedes es un botín para ustedes generalmente la segunda batalla tiene más conquista y más botín que en la primera así que si perdiste quedate tranquilo porque la segunda va a ser con botín y va a ser con un reparto de riquezas del cielo y de la tierra también si alguno lo cree me dice amén así que que gana de creer que tienen algunos uno no se anima ni otro sí vamos haga ruido de que creyó de que Dios le va a dar una gran victoria o todavía le queda el susto del 2020 vamos levántese del bajón levántese de la derrota se peleó con alguien perdió algo se perdió el año no sé lo que sea párese y diga la próxima viene con botín para repartir la próxima viene con victoria para mí y voy a ver cosas que nadie vio yo le creo a Dios para el año que está entrando aleluya tome su asiento por favor esta vez podrás quedarte con su riqueza sus animales como botín para ustedes así que prepara una emboscada escuche en la primera vez Dios le dijo cómo hacerlo le dijo siete vueltas siete días una vuelta cada día último día siete vueltas cuando cae todos marchan derecho hacia adelante y le explico cómo hacerlo pero Ajay como era chiquita no esperaba una estrategia siempre recibo una estrategia de Dios así que Dios le dio la estrategia y le dice prepara una estrategia todo lo que hagas Dios va a tener un plan o una estrategia para hacerlo prepara una emboscada desde atrás de la ciudad y así Josué preparó para ir con todo el ejército vuelva a decir conmigo con todo eligió treinta mil de sus mejores soldados con todo y los envió de noche los buenos soldados no esperan que el clima esté lindo y que pasen los problemas para moverse y accionar los buenos soldados van antes que amanezca algunos dicen cuando termine todo este lío voy a empezar a no eres de los mejores soldados del Señor los mejores soldados del Señor se mueven antes que amanezca aunque a veces por la noche será el lloro pero por la mañana viene la victoria del Señor los soldados aún por la noche en el tiempo en que todavía hay lágrimas están moviéndose y enfrentándose para conquistar es tiempo de pararse y decir Señor yo me voy a levantar a tomar lo que corresponde en el nombre de Jesús ellos se movieron de noche no esperes a ver que salga el sol del 2021 yo le animo a que usted se emplante como un soldado y se mueva ahora ahora y cuando entra al año aunque aparezca algún nubarrón por ahí prepárese y siga accionando como un soldado alguien me tiene que decir un amén no esperes buen tiempo para tomar posición y le dio estas órdenes atención preparen una emboscada desde atrás de la ciudad no se alejen mucho estén listos en sus posiciones yo con toda la gente que me acompaña me voy a acercar a la ciudad cuando salgan vamos a huir y ellos van a decir están huyendo de nosotros como lo hicieron antes así que nosotros huiremos entonces ellos saldrán de su escondite y tomarán los que estaban los valientes saldrán de su escondite tomarán la ciudad y el Señor su Dios les entregará la ciudad a ustedes y cuando hayan tomado la ciudad incendiándola tal como el Señor ha ordenado vayan porque ustedes ya tienen mis órdenes ellos no fueron independientes fueron enviados cada vez que vas a hacer algo para el Señor es mejor ser enviado que ser independiente si vas a empezar un negocio hace que te ore tu líder o buscame para que yo ore pero anda enviado no lo hagas por tu cuenta si vas un día el Señor te llama a ser pastoria a comenzar una iglesia busca que yo te pueda enviar al lugar anda enviado no vayas por tu propia cuenta no seas independiente no encares las cosas así es Señor envíame a mí ¿cuántos van entendiendo? entonces dice la palabra que fueron y atacaron como Dios le dijo y cuando ellos atacaron salieron los de Jai que estaban agrandados con la victoria anterior dejaron la ciudad abierta y persiguieron a Israel no quedó ni un solo hombre en Jai ni en Betel que no saliera tras los israelitas entonces mirá me encanta esto ¿se acuerdan la vara de autoridad de de Moisés con la que hizo tantas cosas y terminó abriendo el mar? entonces el Señor le dijo a Josué apunta hacia Jai la espada que tienes en tu mano porque te la entregaré cuando ellos estaban huyendo por la estrategia y venían los de Jai para caer en la emboscada que le estaban preparando Dios le dijo ahora quiero que hagas un acto profético y levantes tu autoridad pero no tengo vara como tenía Moisés no hay veces que se ejerce la autoridad con la vara y hay otras veces que se la ejerce con la espada cuando estás luchando contra la fuerza de la tiniebla hoy no tenés una vara tenés una espada le dijo el Señor a Josué y entonces él apuntó hacia la ciudad de Jai apuntó con la con la espada dijo en el nombre del Señor sabes una cosa y así como se abrió el mar así como Dios derrotó a Faraón así como Dios hizo tantas cosas ahora lo que estaba ejerciendo no era el ejército no eran los 30.000 que estaban allá ni los demás que estaban detrás ahora lo que estaba pasando es que la victoria quien la iba a tomar la victoria la iba a tomar el Señor sabe una cosa yo el otro día oré que el Señor le dé una unción de autoridad sobre usted y sobre su dedo así como dijo el Señor si por el dedo de Dios echó fuera los demonios quiere decir que cuando el Señor decía fuera a los demonios en realidad el Espíritu Santo estaba moviendo su dedo porque por el Espíritu echaba fuera los demonios cuando el accionó la espada el Espíritu Santo dijo ahora la batalla es nuestra ángeles vamos a accionar el Señor dijo yo iré delante de ti yo voy a pelear las batallas por ti yo voy delante de ti nunca vas a ir solo yo seré el que va adelante y yo seré tu retaguardia sabe una cosa tenemos que aprender a ejercer la autoridad a veces parece que hacemos actos proféticos para el diablo a veces hacemos actos proféticos diciendo me voy a derrotar voy a dejar todo y hace cualquier cosa menos tomar la autoridad que lindo cuando alguien se levanta en fe y a pesar de que todo parezca que se viene abajo aunque te de miedo lo que está delante levanta la autoridad cuando David venció a Goliat él también levantó la espada y le dijo levantó la vara de autoridad cuando venía el grandote no tengo espada no tengo vara de autoridad tengo un cascote dando vuelta en mi mano es todo lo que tengo pero le dijo tú vienes a mí con espada lanza y jabalina pero yo vengo a ti esa es levantar la espada ese es el acto profético en el nombre de Jehová de los ejércitos a quien tú has desafiado tenemos que aprender a levantar espada cuando vamos a tomar control de las cosas que tenemos por delante y vas a ver con tu boca con tu palabra como se acciona la fe y un poder imparable va a aplastar lo que tengas delante la combinación de la palabra dada y del acto de fe del hombre o la mujer de Dios levanta tu espada porque yo te la entregué en tu mano Señor recibo la palabra lo creo y acciono en el nombre de Jesús y esto se me está poniendo bueno me están ganando me están dando ganas de hacer cosas nuevas acá no sé algo vamos a hacer algo gigante algo nuevo se viene así que Josué apuntó hacia la ciudad la espada curvada que tenía en su mano y luego los hombres de la emboscada salieron de su escondite y corrieron hacia el frente tan pronto como Josué estiró su brazo ¿saben? el levantar la espada fue un acto profético que activó el mundo espiritual pero ese acto profético también fue una señal para sus soldados le aviso a los que son líderes o a los que están guiando cuando usted hace declaraciones proféticas de fe cuando usted ejerce la autoridad que tiene y declara que lo va a tomar en el nombre de Jesús la gente que lo sigue va a entender que es el momento de creer y de accionar junto con usted necesitamos cuando la trompeta da sonido incierto nadie se prepara para la batalla pero los hombres y mujeres de Dios que estamos sirviendo y hay pastores que están conectados ahí y Dios me dice que les diga amados que su voz suene como una trompeta pastor tenés que sonar como una trompeta poderosa ejerciendo tu vara o tu espada hacia lo que estás por conquistar y quiero decirte que los que te rodean se van a llenar de valentía de osadía de poder y van a seguir a esa señal así que dice cuando levantó la espada los valientes salieron y entraron a conquistar la ciudad aleluya y dice los hombres de Jaim miraron hacia atrás cuando habían entrado los valientes y vieron el humo de la ciudad elevarse hacia el cielo no tenían escapatoria porque la gente que estaban persiguiendo ya se volvía contra ellos cuando Josué y todo Israel vieron que las tropas estaban escondidas capturaron la ciudad y que el humo de la ciudad se estaba elevando entonces dejaron de huir y atacaron observe el humo que salía del incendio fue una señal para los de Jaim que les decía que estaban derrotados y ese mismo humo esa misma visión fue señal a los hijos de Dios de que ellos eran vencedores la misma señal con dos mensajes distintos quiero avisarle que van a empezar a dar a suceder cosas van a empezar a tener pequeñas victorias que son una señal así como la nubecita que vio el asistente de Elías cuando vio allá y dijo viene una ve una nubecita como de humano de un hombre y Dios dijo andad y sale al rey Acab que viene un gran aguacero y que la sequía se terminó ¿sabe una cosa? de la misma manera en este año como pasó acá usted va a ver esa señal en los de Jaim vieron el humo y dijeron estamos perdidos los de Israel vieron el humo y dijeron este es nuestro momento la victoria ya es nuestra quiero decirle que cuando usted empiece a ver pequeñas señales este año de que Dios comienza a tocar algunas de las cosas en las que estabas derrotado vas a poder decir listo mi señal ya está la victoria es mía todavía no la vi completa pero ya empiezo a caminar y a tomar y a pelear y conquistar porque esa victoria es mía avanzaron hasta que tomaron la ciudad y recuperaron el botín recogieron botín completo y la siguiente fue una victoria y la otra también y la otra también hasta que Josué finalmente reunió las tribus y les entregó las tierras a cada uno de ellos desde acá hasta acá de acá hasta acá de acá hasta acá y Dios había cumplido su promesa y yo creo que cuando Josué terminó de entregar dijo misión cumplida y estaban todos festejando y saltando por la herencia y por el terreno que les tocó y las tierras que les tocó y se habrá ido solito a la zona del bosque a mirar al cielo y decirle Señor que lío que hicimos y habrá empezado a acordarse pensar que me postré llorando como un cobarde diciéndote que ahora todos nos iban a perseguir y que nos iban a matar y que nos trajiste acá para morir Señor me olvidé que sos un Dios fiel me había olvidado que vos sos un cumplidor de tus promesas Señor gracias dijo Él y Él le dijo hijo yo te dije algo y te lo vuelvo a decir y nunca fallo cuando digo nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo y yo declaro no importa que 2020 hayas pasado cuánto luchaste cuánto pensaste que te derrotabas pero quiero decirte de parte de Dios que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida porque Él es fiel y seguirá siendo fiel y todas las promesas que Él dijo que cumpliría las va a cumplir y contigo también y con tu llamado también y con la iglesia también y con tus hijos también y con tu negocio también y con todas las cosas yo declaro que vas a tener un año bendecido poderoso en victoria y que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida lo declaro en el nombre de Jesús Señor yo declaro sobre este pueblo y declaro sobre cada uno de los conectados y los que están oyendo este mensaje por la radio yo declaro que no nos vamos a quedar postrados lloriqueando en nuestra derrota en nuestras pérdidas pero Señor yo perdí plata el botín que tengo preparado será más que todo lo que perdiste pero Señor perdí un año entero de mi vida te restituiré el tiempo que robó el saltón el revoltón y la oruga yo te voy a devolver y hacer que el diablo te devuelva aquello que te robó durante este año posiblemente no sea un año fácil 2021 tampoco pero te aseguro que con la fortaleza y la actitud y la estrategia y la voz de Dios vas a vencer muchos más batallas de la que esperabas el Espíritu Santo me está hablando en este mismo momento y me dice para vos y para los conectados el Espíritu Santo me dice este año te voy a hablar más veces que en todos los años anteriores de tu vida en un solo año te voy a hablar lo que no te hablé en 5 o 6 años más que 5 o 6 años juntos te voy a hablar te voy a hablar te voy a dar planes te voy a dar ideas nuevas te voy a dar estrategias cuando haya momentos en que sientas que algo te está asustando voy a hablarte y te voy a decir no tengas miedo yo sigo acá y he decidido que no te van a vencer yo ya lo decidí desde antes de la fundación del mundo ¿cuántas veces pensaste que este año se torcían muchos de los planes de Dios y Él dice lo que yo hago ¿quién lo estorbará? esto que para muchos fue pérdida para los hijos de Dios es tiempo de fortaleza pero tenemos que aprender que la victoria de los conquistadores y de los vencedores de los que logran los planes de Dios no es porque no pierden batallas sino porque saben levantarse cada vez que pierden una porque cada derrota te hace más fuerte para la siguiente victoria que aunque no veas una salida sabes que lo que tengas en tu mano aunque sea pequeño Dios lo usará como una vara de autoridad o como una espada de autoridad o como un dedo de autoridad tenés que saber que lo mejor es nunca ser independientes aunque parezca fácil el desafío que está adelante lo tenemos que hacer con Él siempre con una voz que Él nos dé y ponerle todas las pilas toda la fuerza y toda la ficha todo lo que hagas a partir de ahora hacelo como para el Señor sea desarrollar una gran red en la iglesia o levantar un imperio empresarial o hacer una comida de fin de año ponele todas las fichas a lo que hagas todo hacelo como para Él todo todo con excelencia y siempre de la mano de Él y por último nunca vamos a olvidar que si Él dijo pasemos al otro lado por más tormentas que venga vas a llegar al otro lado vestido de victoria vas a llegar al otro lado vestido de autoridad este 2021 para algunos fue un año terrible de destrucción para nosotros es un año en el que aprendimos a revisarnos para ver qué cosas debo corregir qué cosas debo sanar cómo puedo santificarme un poco más pero también a tomar la determinación de decir Señor pase lo que pase seguiré creyendo Señor y nunca me olvido de que tengo autoridad en mi boca para atar y desatar tengo autoridad en mi boca para crear naturaleza y yo le voy a decir al año 2021 cómo tiene que ser conmigo yo declaro que no me asusta lo que venga sino que yo sé que pase lo que pase Él me sostendrá Él me rescatará Él me guardará y Él me llevará en victoria hasta cumplir todo el plan que Dios preparó Señor no tengo ningún temor los que conquistamos aprendemos a oír que Dios dice no te desanimes ni tengas miedo eso le dijo Josué cuando estaba caído cuando Él entró a la conquista también le dijo pero le dijo primero yo te mando que seas esforzado te mando que seas osado no te desanimes no tengas miedo rechaza el temor rechaza el desánimo no lo aceptes abrazate de la palabra y de los planes que Dios preparó para vos aleluya cuantos dicen Señor te pido perdón por querer bajar los brazos y mira al cielo y decile con tus ojos y con tu mano levantada decirle Señor voy a seguir pase lo que pase voy a seguir cueste lo que cueste porque me llamaste para ser un vencedor me llamaste para ser un vencedor no voy a bajar mis brazos no voy a bajar los brazos pase lo que pase o cueste lo que cueste porque tú eres el Señor Dios mío me llamaste me diste una palabra y no va a pasar el cielo ni la tierra hasta que cumplas hasta el último punto de las promesas que me hiciste Señor si me dijiste que iba a recuperar mi economía que iba a recuperar mis hijos que iba a recuperar mi familia o que iba a tener una familia bendecida o que iba a recuperar mi ánimo o que iba a recuperar mi salud todo 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 lo voy a recuperar y yo declaro que ahora se abren tus ojos espirituales y toda palabra que fue leída se activa ahora y vas a recibir el poder que está en esa palabra ahora la palabra es viva es eficaz es poderosa y ahora viene ahora viene con fuerza ahora viene con fuerza ahora viene con fuerza ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está una oración desde la conexión una ser si usted está escuchando por radio ahora ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está en el nombre de jesús viene la unción para vencer y viene la unción para levantarse creo que nunca no recuerdo haber soltado una unción así que es la unción para levantarte pase lo que pase cueste lo que cueste siempre habrá fuerzas del cielo para levantarse y saborear la victoria en el nombre de jesucristo de nazaret padre yo declaro que viene fuego 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 adore al cielo adore al cielo adore al cielo adore al cielo en su casa si puede levante sus manos y adore al cielo porque Dios le va a traer revelación le está revelando su victoria le va a hacer pensar en algunas luchas en algunos problemas pero le da victoria está profetizando está profetizando grítalo porque está profetizando ahora decirlo más fuerte está profetizando me levantaré como las aguilas con el poder de tu amor me levantaré como las aguilas con el poder de tu amor y me levantaré como las aguilas con el poder de tu amor y me levantaré como las aguilas con el poder de tu amor también te podrás hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés y Josué está contigo no te dejaré ni te desampararé alguien dale gloria al Señor porque sus promesas son en Él sí y en Él Amén 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 Amén